Y muy buenas a todos ustedes también, sin otro meme más para acá, no hay buena gata para acá en skybox en el mapa y en el cubano como se dan cuenta se rompo porque la verdad Ahorita estoy haciendo una más simple subtitulación como se dice loco porque en este momento no había comentado y no me había dado cuenta así que bueno primero voy a voy a coger este cubano y voy a reequiparme y agarrar un arma para ir lo más rápido posible a la otra island porque bueno me encanta matar primero, ya me encanta usar la laga para matar a mis bikinis pero bueno vamos a ir rápidamente a la otra island y bueno tengo que comer una manzana ahora para tener más vida porque tengo que ver este pendejo tiene una pinche pa de filo de dos pero cuando me doy cuenta este pinche pendejo solo está pero revisando los compras y aprovecho rápidamente los mato y bueno este es un momento más raro que debe ser que me doy cuenta ah ya me doy cuenta que dejé de comentar hay que ver a ver chicos 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 perdón por dejar de comentaros pero bueno que voy a hacer vamos a ver que que es una revisión copra y yo que recuerden hacer y mi propiedad aquí quiero no sé voy a ver, 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 voy a ver voy a ver, voy a ver voy a ver si quiero no sé lol, 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 lo que pichobu lo que nadie esté viniendo si voy a regresar mis cosas y ya lol no sé yo no revise laằgada Café que le recuerden si no revise como y si encuentro mejores cosas bien y ya voy y yo veo que lo, lo lo, 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 le me viene pero quégeto entiendo yo me di, no lo aunque puede ser que le haga la de una piña pero bueno ay bien, 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 pues, chinga, chinga, ¿qué te puedo dejar de leer? no, el Tino Poder 1 Dios, el puto amor, ayúdarse yo creo que ya he declarado desde esta fe lo bueno que es que el puto amor sea si me das, si que no, si que no pues no, 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 no ay, abre, abre, abre ta madre, wey bueno, no, esto no no, no, no ay, wey, ay, yo pongo lol, no sé como lo ha hecho dios, dios, dios la acción es súper rápida, yo veo el dios, lol es que no sé como ni siquiera lo ha hecho, o sea, no, no tiene sentido dios, de todos me están miendo solo porque me ven como mi rango de youtube, ok, no si, pero hoy no si dale, que te mueres, dale que me mueres, dale, dale, soy el puto dios de skywars oh dios, soy el puto jasucristo de skywars, chaval oh dios, no sé como esta gente matado, no estoy seguro, no estoy seguro, no no, andres hay que quiten pero, bueno, solo quedamos por para ganar la partida dale, loco, 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 lomo dale, dales tipo, dale, dales tipo, no campees va a ser pinche campe loco loco, vas a enserio no campee, bueno me parece que yo tengo el ajo, el tiene el ajo, no GG simplemente GG y bueno que te espero que les haya gustado este episodio mas aunque estoy en el ronco y estoy grabando en navidad como tres veces espero que les haya olvidado el video me dice lag noob porque es un noob y el tiene lag y es noob algo así pero bueno que quitéis pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos tío dale 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 dale